Las mascarillas van a ser parte de nuestra vida durante muchos meses, posiblemente año o años. Y es por eso que van a ser como nuestra ropa interior de uso, íntimo, privado y cómo usarlas, cómo desinfectarlas, cómo lavarlas, cómo preparar una mascarilla rápido si no tengo una que compré en la farmacia, qué protección alcanzan a tener estas y sobre todo cómo colocarnos, porque yo he visto unas mascarillas hidrodental fabulosas que se ponen desde la nariz para acá y hasta el labio para acá. Eso no es mascarilla ni es protección. Vamos a revisar algunos elementos y a justificar el porqué del uso de las mascarillas. Vamos a ver, a ver, para que un virus genere pandemia o cualquier bacteria o cualquier microorganismo tiene que tener tres cualidades importantes. Si no estamos inmunizados o vacunados, causan infecciones respiratorias. Es más fácil contagiarse por la respiración. Y otra cosa muy importante también es que este virus no entra por la piel. Si usted tiene un lastimado y no va a entrar el virus en el lastimado, usted lo respira y se contagia. O se topa los ojos o se topa la boca. Y la última, que creo que es una de las más importantes como las anteriores, se transmite antes de dar síntomas. A ver, vamos a ver. ¿Cómo es esto del virus? Aquí nosotros tenemos que cuando una persona se infecta del virus, ya está infectada del virus, más o menos hasta que se realice la incubación del virus, es decir, son cinco días. Cinco días de aquí. Eso quiere decir que en este periodo que estamos aquí, muchas personas pueden estar infectadas, pueden estar haciendo esto, lanzando el virus, pueden estar lanzando, lanzando, lanzando el virus. Están lanzando el virus, pero no tener síntomas. Por eso, la importancia de la mascarilla. Aquí utilicemos la bendita mascarilla. ¿Por qué? Porque quiere decir que usted no puede tener síntomas. ¿Cuántas personas están caminando por la calle, no tienen ningún síntoma todavía y andan esparciendo el virus por todo lado? O sea, ya está saliendo el virus, inclusive con la conversación. Vamos a recordar esta partecita de aquí, por favor. Bien, ahí están viendo ustedes un video en el cual, recuerdan, casi hace unas tres semanas hicieron un estudio con cámaras especiales y se ve a dos personas, dos chinitos que están hablando ahí. Están hablando y si usted ve, al momento que hablan, están soltando unas pequeñas partículas, que es como cuando usted está en un lugar muy frío y hace... y sale caliente. Esas partículas pequeñitas están ellos hablando. Mira, ahí están hablando y esas pequeñas partículas están flotando entre los dos. En esas micropartículas tiene la condición este coronavirus de transmitirse. No solo cuando estornuda, no solo cuando tose, tan solo hablando. Y si tiene cerca una persona, usted puede contagiar el virus. Después de cinco días comienza a incubarse el virus. Aquí ponemos en estos huevitos, ya se está incubando. En esta etapa no tiene síntomas y ya tiene posibilidad de infectar. Esa es la condición que tiene este virus. Una vez que se incuban, la incubación más o menos dura los días que están aquí. 12 días. Y recién a los 12 días aparecen los síntomas. Toda esta etapa de aquí, usted puede realmente transmitir el virus. Sobre todo cuando no tiene sintomatología. Es decir, aquí la famosa mascarilla, acá la mascarilla, y usted se va a dar cuenta que aquí ya está teniendo síntomas. Casi el 98% de las personas, después de incubar el virus, a los 12 días aparecen los síntomas. Por eso se le pide a usted que se quede 14 días en su casa para ver si se infectó hace semanas atrás y comienza a aparecer los síntomas. Ahora me hago entender por qué este elemento va a ser fundamental en nuestra vida de aquí muchos meses adelante. Ahora bien, vamos a ver cómo hacer algunas mascarillas. A ver, usted tiene un pañuelo en casa o puede tener una tela. Un pañuelo más o menos es así. Usted tiene un pañuelo. Ellos dicen que puede ser pañuelo o puede ser una tela de algodón. O si no, usted debe tener las cubre almohadas. Debe tener un cubre almohadas viejo. Esta tela de cubre almohadas ayuda bastante. Vamos a ver cómo hacer una mascarilla. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Usted coge, le dobla la parte de abajo hacia arriba, la mitad, la parte de arriba hacia abajo, la mitad. Ya tenemos ahí parte de la mascarilla. Luego vuelve otra vez la parte de abajo en la misma mitad, la parte de arriba en la misma mitad. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Luego usted va a hacer, doblar un poquito el un lado de acá. Dobla el otro lado de acá. Y la mascarilla está casi lista. Consígase ligas que no sean muy apretadas. Esto hay que conseguir unas buenas ligas que no apreten mucho. Le ponen un lado de aquí. Le ponen este lado de acá. Y usted ya tiene lista su mascarilla para ponerse a un lado de la oreja y ponerse al otro lado de la oreja. Ahora, ¿qué diferencia hay de esas mascarillas versus a estas que tenemos aquí? A estas que tenemos aquí. Estas protegen un 95%. Estas protegen, según estudios, un 60%. Pero peor es nada. Entonces, esa es una mascarilla rápida. Otra forma de hacer mascarilla. Vamos acá. Ahí tenemos el tutorial que usted le está viendo. Usted debe tener una camiseta de algodón. Usted lo que va a hacer primerito es, más o menos, en unos 15, 18, 20 centímetros, va a recortar la camiseta de algodón. Usted debe tener unas camisetas viejitas que nosotros tengamos de algodón en la casa, ¿no es cierto? Perfecto. Una vez que ya hemos cortado esta tira que está aquí, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a diseñar nuestra mascarilla. Vamos a cortar una tira arriba, dejándole aquí, como vamos a ver. Más o menos, si usted ve la mitad de la camiseta, se va a correr un poquito de la mitad. Hasta ahí, más o menos. Del otro lado igual. Más o menos así. Va a seguir cortando, 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 cortando. Y estas usted las debe lavar diariamente. No vamos a hacerle un poquito más acá. Y usted lo que va a hacer es esto. Va a cortar. Le corta. Le cortó completamente. Ahí. Listo. Con estas patitas que nosotros tenemos acá, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a cortar aquí, una patita. Vamos a cortar acá la otra patita. Y usted ya puede tener lista su mascarilla. Lo que va a hacer es doblarle un poquito aquí. Doblarle un poquito acá. Viene esto aquí. Esto se amarre usted acá arriba. Aquí arriba, se amarre en la parte superior. Vamos a poner. Donde está aquí. Y esto acá abajo. Están viendo aquí. Lista la mascarilla para salir. Esos son elementos muy importantes para usar mascarilla. Ahora, no se olvide. No se olvide realmente de lavarse las manos. Ese es un factor muy importante. Recuerden el paso de lavado de manos. Vamos a abrir. Ya. Ahí está. Lavamos las manos. Bastante jabón. Acuérdese el lavado de manos, ¿no? Bastante jabón. Hacemos bastante espuma. Acuérdese el lavado de manos. Bastante espuma. Entre los dedos. Las uñas. Las uñas rápidamente. Luego de esto, la parte posterior. La parte posterior. Los pulgares no están lavados. Lavamos los pulgares. Aquí también necesitamos mover la parte de los muñones de los dedos. Y luego recuerden también esto. La muñeca. Nos quitamos del jabón. Nos quitamos el lavado de manos. Que tiempos que no habíamos hecho. Cogemos para secarnos. El momento que no secamos. Con el mismo apagamos. Botamos esto en el tacho de basura. Y esos son elementos muy importantes. Considere ahora, como último. La mascarilla, si es que nosotros tenemos, no es aquí, no. No es acá, tampoco. No es aquí, tampoco. La mascarilla debe ser esto. Debe estar de la nariz un dedo hacia arriba. Y si es que yo me bajo totalmente, cubrirme todo el mentón. No sé si ustedes ven. Hasta acá arriba. Y cerrarnoslo así. Debe estar así. No esto. Ni tampoco así. Hay gente que está así. No. Debe cubrir totalmente. Esas son algunas recomendaciones muy importantes. Porque de aquí, en nuestra empresa, en la fábrica, en nuestro trabajo y en la calle, vamos a tener que aprender a usar mascarillas lunes, martes, hasta el domingo. Ya regresamos en Bionistantes.